¿Cuáles son los espacios que se nos van? Es un dato no menor y que tenemos que tener en cuenta y que nos hace pensar y reflexionar. Pero bueno, así como estos dos datos, hay un montón de otros datos que vamos a ir volcándoles y por eso la importancia de publicarlos para que ustedes también puedan reflexionar acerca de esto y también seguir pensando, che, y este tema que te dieron a la mesa, me parece interesante, quería aportar esto y seguir sumando. De nuevo la pregunta, y ya no en términos prácticos del contenido, lo que se hizo, sino en cómo sigue esto, si se acaba acá, más allá de lo que se publica en internet. No se acaba acá. Este es el primer encuentro. Este foro va a tener otra instancia más. Anoten, el 26 de noviembre va a ser el foro provincial, donde todas las nuevas regiones, que vamos a estar haciendo en los próximos cinco meses, nos vamos a encontrar en Córdoba Cameral, en el Complejo Friar, y vamos a hacer una jornada muy parecida a esta, de donde habrá jóvenes de toda la provincia de Córdoba, y van a plantear, donde vamos a plantear justamente todo lo que estuvimos trabajando. Y donde muy probablemente, y es lo que estábamos hablando recién, vamos a estar también trayendo a los funcionarios de las distintas áreas. Y vamos a estar pudiendo dar un poco de feedback, de respuesta ya, no solamente de la agencia de Córdoba Jópez, sino también de todo el gobierno, en torno a estos temas. No lo garantizamos que podamos dar respuesta efectiva, pero por lo menos sin generar la instancia de plantear el tema, con el actor relevante que está en la temática, y bueno, ver qué fue el sujeto de ese encuentro, de esa relación. Es muy importante que para que podamos llegar a esa instancia, todos los que estamos acá, sigan en contacto con los moderadores de sus mesas. Ustedes han visto en el carnet, y probablemente cuando se inscribieron hoy presencialmente, se les pidió el mail, se les pidió el teléfono. Eso es útil y de esa manera estamos en contacto. Pero la manera más práctica de estar organizado y estar en contacto más rápidamente, es a través de su moderador de la mesa. Entonces, si no se pasan los emails aún con los moderadores, no dejen de hacerlo, porque va a ser la manera más práctica para estar en contacto, y que todos los que están acá hoy, y que participan del foro, participen del foro del 26 de noviembre. Chicos, ya estamos terminando, así que les agradezco a todos por la participación. Esto es sumamente importante para nosotros, entiendo que también es sumamente importante para ustedes. Quiero un fuerte aplauso para todos y a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!